No sé dónde estoy, quisiera esperar Quiero conocer algún mundo más No me siento igual, pero lo noté ¿Qué puedo decir si me enamoré De un cuento de hadas, su absurda mirada Me rompe el corazón y con razón me rendí No confía en sus palabras, mi rosa la amaba Más sé que ese planeta nunca fue para mí Casi ha pasado un año y he empezado a extrañarla Sé bien que en vez de huir debí quedarme y cuidarla Juzgarla por sus actos y no por sus palabras Pero yo era muy joven para saber amarla Y ahora he caído de nuevo, inhalo caramelos Sé que eso no está bien, pero ese fue mi consuelo Quizá nunca entendí el peligro del veneno Buscando una serpiente que me regrese al cielo Un cuento de hadas, su absurda mirada Me rompe el corazón y con razón me rendí No confía en sus palabras, mi rosa la amaba Más sé que ese planeta nunca fue para mí Y es que no pude ser capaz de entender lo que sentía Estando solo es cuando extrañas que te hagan compañía Pensé que estar lejos de casa no me molestaría Y aunque encontré rosas en mayo aún extraño a la mía Tengo su foto dentro de mi moleta De las estrellas llevaré un cometa Así en la luna era mi silueta El principito volvió a su planeta Un cuento de hadas, su absurda mirada Me rompe el corazón y con razón me rendí No confía en sus palabras, mi rosa la amaba Más sé que ese planeta nunca fue para mí Y un cuento de hadas, su absurda mirada Me rompe el corazón y con razón me rendí No confía en sus palabras, mi rosa la amaba Más sé que ese planeta nunca fue para mí Tengo su foto dentro de mi moleta De las estrellas llevaré un cometa Así en la luna era mi silueta El principito volvió a su planeta